¿Y quién te hace pelea mano a mano a nivel fifero? El mejor, o sea, no, te digo, en el club. En el club. Está capaz, lo puede ser. Juego mucho con Mauro. Mauro se calienta mucho, lo que decías. Sí, me contaste. Mauro tiene 3 o 4 joysticks destruidos, mínimo, ¿no? En su historia de FIFA. Sí. O más. ¿Un poquito más? Mauro tremendo. En concentración. ¿Hubo calentada y joysticks al piso en algún momento? No importa qué jugador y qué año. ¿Pero hubo? En concentración, sí. ¿Sí? Sí, ¿sabes qué? Sí, hubo... Piña la play. Piña la play. Bueno, mejor de 3, ¿sí? No se acumulan goles. Mejor de 3. Bueno, vamos con el primero. Vamos con el primero. Escuchame, te quiero desear muchísima suerte. ¿Sí? No te cagues, ¿eh? No te cagues. No te cagues como el otro día que te tuviste que ir. ¿Sí? Te tuviste que ir a comer. Concentrado. Calladito, los dos. No te cagues. Ya regalé pelota. No me gusta. Mirá, lo tenés así, boludo. Como se nota que le ponés el chifo a Pompos, ¿eh? Estás bastante más malo de lo que estabas antes, chabones, ¿eh? No, en serio. En serio, boludo. En serio. En serio, estás... Te lesionaste algo de la mano, de los dedos, algo. No, mirá lo que dice. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Un poquito de silencio, Seba. No, 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 no. Ya me había olvidado que... Pará, escuchame una cosa. A vos, cuando tu técnico... Que ahora se me hizo una laguna. Que te cagás. El genio este, el que te dirige. ¿Cómo le llamás, boludo? Cuando él te está dando la charla, boludo. ¿A vos te gusta que el técnico rival, boludo, se meta en el vestuario y te diga... Che, ¿pueden salir? Pará, boludo. ¿Ves, boludo? Que me dispara, boludo. Me distraes, boludo. Me distraes. Sos un payaso, boludo. Yo entro en tu juego, boludo. Yo entro en tu juego. Qué verde que soy, boludo. Qué verde que soy. O lazo. Entro en tu juego, boludo. Por verde me pasa. Por verde. Por verde. Por verde. Dejate de joder. Dejate de joder, boludo. Dejate de joder. Vamos, viejo. Vamos, viejo. Qué suerte, Dios mío, boludo. Qué suerte que tenés, chabón. Vos lo hacés, no sé, cómo hiciste. ¿Cómo hice qué? Porque no te escuchaba. ¿Qué fuiste a hacer caca? No. No parás. ¿Eh? Porque no te escuchaba recién. No, no, no. Estaba muy traicionado. Ahí. Totito salvio. Uno. Uno de diez minutos. Cevita. Dos. ¿Sí? Atención. Atención. No mucho seguramente. Yo quiero decir... No, no. Ah, vos tampoco te escuché. ¿Estás haciendo caca? No, no, no. Escuchame, escuchame. Estaba haciendo fuerza, pero no caca. Estaba haciendo fuerza, pero no caca. Pero quiero decir algo. Ya empezaron los lloriqueos, ¿eh? Ya empezaron los lloriqueos. Ah, pero de verdad, de verdad. Igual todo el mundo lo vio. O sea, no es que estamos jugando solo nosotros. Bueno, escuchame una cosa. Y nadie lo ve. ¿Lo vio todo el mundo? ¿Viste el gol peorro que metiste? No, bueno, pará, pará. Ey, escuchame. En el fútbol se gana por un gol o por dos o por cinco. Es lo mismo. Te pido, por favor, que respetes a mi equipo, hermano. Hiciste dos gols en Copa Libertadores, zona de grupo, que la pelota te fue a buscar. Hiciste dos goles de FIFA. Miento o no miento. Pero no tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver. Si pasa en el fútbol real, ¿por qué no puede pasar en el juego? Ay, qué linda, Chris. Qué linda, Chris. Muy feo. Ah, no, no. Qué bien. Qué bien. ¿No te activa la presión de mierda eso, boludo? ¿O estamos jugando ataque contra defensa, nada más? Qué mal, qué mal, qué mal. Me dio toda la defensa con el tipo de juego. ¿Cómo me dejó un patate? ¡Vamos! 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 ¡Tomá! ¡Hacé tiempo ahora! ¡Hacé tiempo! ¡Qué verde que soy! ¡Empezá a ponerla por ahí ahora! ¡Qué verde que soy! ¡Qué verde que soy! ¡Vos estás todo recagado! Yo no sé por qué reciente me dejé empatar. Me dejé empatar, dice. Pero freíme los dos huevos. ¡No! ¡No le digas así al chabón, boludo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, May! ¡Bien! ¡Que le quede una vez más! ¡Final! ¡Bien! ¡Qué raro que corre un penal en contra de Boca, eh! ¡Boca! ¡Boca! ¡Bien! ¿Qué es eso del arquero, un pelotazo y mi defensor de donde quedó? Y en papel lo marcan Eso huele, boludo, dejate de joder, chabón Dejate de joder Esas cosas que pasan Y vos te regalan un penal y al pedo Y ahora pasa eso, dejate de joder Señores y señoras Después De muchas injurias De un montón de respuestas De un montón de respuestas a historias Después de un montón de ponerme horrible De un montón de veces de ponerme hijito Se fue a casa peteado Se fue a casa peteado ¿Igual? Sí Está bien, está bien Pero igual, o sea, ganaste Pero seguí siendo mi hijo Eso no cambia, o sea, por una vez que... Escuchame una cosita, Toto ¿Se puede saber cuál va a ser el festejo? Si el festejo... Si el festejo... Vos buscá el momento que vos quieras ¿Sí? ¿Cómo era? ¿Cómo era el de crew? El gestito del crew El gestito del crew El gestito del crew Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé ¿Sí? Ya sé Dale, quedate tranquilo que yo lo hago Escuchame una cosa Lo sé Amigo, mil gracias por sumarte Como siempre a este folclore No, de nada Lo hacemos En estos días de vuelta lo hacemos Después organizamos y hacemos otro Dale, te mando un abrazo grande Ya, se va Che, escuchame Boca... Bueno, abrazo también a mi gente Boca abajo, River Boca abajo No, vale, perdón Se me escapó Se me escapó